¿Qué pasa, artistas? Mi nombre es Karla y sí, como veis, ya estamos aquí directamente trabajando porque he de decir que este no sé por qué me ha durado bastante y digo, no, no tampoco quiero que dure mucho el vídeo, así que directamente vamos a pasar con el Bullet Journal. Y como veis, abajo en el título del vídeo os traigo el Bullet Journal de mayo, que me lo estáis pidiendo un montonazo por Instagram, que por cierto, si no me seguís, pues mi Instagram es KarlaArt barra baja, igual que mi TikTok y mi People, pero bueno, ese no es el caso. Lo que estamos aquí haciendo, pues es eso, el Bullet Journal de mayo y he de decir que aquí estoy haciendo la cuadrícula para poner el mes porque yo tengo esa manía de la portada, ponerlo con el mes para ir ya directamente como ahorrando espacio y ir al grano, ¿vale? Y pues nada, que eso no sé si cambiarlo o no, por ahora me mola, sí, aunque voy a decir que hoy me he hecho como un calendario grande para el tema de los exámenes porque como veis, la cuadrícula es súper pequeña, entonces estoy un poco rayada, ¿qué creéis vosotros? ¿qué es mejor? ¿que no ponga el calendario aquí o que lo haga que ocupe dos hojas? No sé, me estoy rayando mucho. Y pues nada, ahora le estoy haciendo así este título tan bonito, que es la primera vez que estaba probando ese Stabilo Boss de... el morado oscuro, que nunca lo había probado la verdad, y me ha parecido súper precioso. Ahora lo estoy delineando con el Stabilo Points 88, que es de la punta 0,4, los típicos que me acuerdo yo de pequeña, que era como que todo el mundo quería tener de estos en el colegio y tal. Bueno, hoy en día también siguen siendo súper famosos y les suele gustar mucho a la gente usarlos. Pero es que yo me acuerdo de eso, de pequeña era como un boom, en quinto o en cuarto o en sexto, que la gente quería tener como el estuche este grande, en plan que venían todos los colores, me acuerdo que una amiga lo tenía y cuando yo iba a su casa me quedaba alucinada porque tenía un montón de colores de estos así de punta fina. Y la verdad que hoy en día no me llaman tanto la atención, en ese momento sí que me llamaba mucho la atención. Y me compré uno que eran parecidos porque el pack grande era como demasiado caro y digo, wow amigo, ¿qué hablas? Y además tampoco me llamaban mucho y me compré como unos parecidos de colores pasteles que hoy en día sigo teniendo porque no lo he usado del todo, la verdad que pensé que lo iba a usar mal, pero ¿qué va? Y bueno, volvamos al tema principal del bullet journal. Estoy haciendo así como cosas, así como figuras geométricas, simbolitos extraños y le estoy haciendo esta cosa que es como hacerle una línea y que el color es como la sombra. No sé si me vais a entender. Pero bueno, que me moló bastante y digo, ¿why not hacer este tipo de diseño en un bullet journal? Que lo vi por Pinterest y tal, que la gente lo usaba para los títulos y digo, wow, ¿por qué no decorar así un bullet journal? Entonces decidí hacer el bullet journal de mayo como de colores pasteles, pero el principal, el morado, que es el que va ahí recalcando en la portada. Así que pues nada, ya tengo aquí hecho mi horario, voy a decir, no, mi calendario, Carla. Y ahora tacho los días que no van a usarse y pasamos a la siguiente hojita, que sería la de los videítos. Y pues nada, aquí también estoy usando por primera vez, como veis, como veis, me ha salido la Z andaluza, amigo, que va, que va. Bueno, pues voy diciendo, como veis, por aquí estoy usando, me estoy estrenando recién el big este, que es como, es naranja, supuestamente creía que iba a ser amarillo, pero es naranja. Y mola bastante, porque el amarillo también creo que lo sacaron, pero el amarillo no lo encontré en la página esa de materialescolar.es. Y pues nada, estoy buscando aquí washi tapes que pudieran, pues, encajar con la monotonía de los colores, estos pasteles. Y encontré este que es de mis favoritos, por no decir el que más he usado yo siempre, que es súper pequeño, pero lo sigo usando hoy en día. Que no se está viendo mucho en la cámara porque no enfoque bien, pero como veis, es súper chulo. Me recuerda a Splatoon, amigo, y Splatoon es de mis juegos favoritos de Nintendo. Entonces puse eso como de base, que es un washi tape o un decotape de esto, de como con pintura, de que hubieran pintado con... Tú sabes. Y ahora, no sé explicarme, pintura de esta spray. Y ahora estoy intentando hacer un título, ojo, también probando con los Giotto estos Turbo Glitter, que me encantan. Lo que pasa es que traspasan mucho las hojas y estoy utilizando una de estas así de cuadritos. Al final no me acuerdo cuál puse, la verdad, pero bueno. Que me encantan estos marcadores que os los enseñé también en el mini haul, que va al principio del vídeo de cómo me organizo yo en cuarentena. Y la verdad que molan bastante, amigo. No los había probado, lo estaba probando por primera vez ahí en el canal, la verdad. Y me di cuenta que son súper bonitos. Lo que pasa es que traspasan un montón la hoja, como está diciendo. Parece que fueran de base de alcohol o algo, porque no es normal cómo esos marcadores traspasan la hoja, pero bueno. Esa es la única pega que les pongo. Lo he visto, haría gente que hay en YouTube que dice que también que como que hay que luego se le va el brillo cuando pintas y tal. Y pues nada. A ver, estoy aquí intentando hacer eso, pues un título que ponga vídeos y también usando lo mismo de antes. En plan un tono de rosa clarito y luego uno como fluorescente, el típico normal, a partir de la mitad de la palabra, que es una manera del tipo de letra o de lettering, que me mola mucho. En plan poner siempre para usar como títulos. Vale, ya lo he repasado, lo he delineado con el Big Fine negro, que me encanta para delinear porque me siento muy cómoda usándolo. Y pues nada, ya lo tengo por aquí, lo estoy recortando como ya veis y ahora lo voy a poner encima del washi tape, así de manera que quede como el washi tape un fondo y pues esto como en relieve, que me gusta mucho como queda así. Bueno, lo estoy viendo ahora y parece un poco cutre porque se ha manchado también un poco con la tinta del boli, pero bueno. Ahora estoy haciendo estos recuadritos para pues cada vez que haga un vídeo lo tacho. He puesto muchos para poner ahí ideas de vídeos, no significa que todos vayan a ir en ese mes, pero bueno. Una vez hechas ya estas dos páginas, que son mis principales, mis esenciales de cada mes, me pongo a hacer pues lo que serían las semanas y los días, que yo soy súper sencilla, la verdad, últimamente en el tema del bullet journal, pero bueno. Yo creo que este me ha quedado súper bonito, me van a entrar muchas ganas de seguir haciéndolo porque yo no sé vosotros, pero yo el bullet journal es, o sea, con las agendas digamos que siempre me he sentido cómoda, pero con el bullet es como con lo que más me he sentido cómoda porque aparte de así como echarle tu ratito, tranquilito y tal, como que no sé, me mola mucho, me siento cómoda porque es algo que lo he hecho yo y como que lo valoro más y como lo uso todos los días y tal. Pero bueno, ahora con la cuarentena de deciros que si no tenéis bullet journal lo podéis empezar a hacer desde ya, porque como acabo de decir, es algo que podéis hacer a vuestra manera, a vuestro estilo y en el momento que vosotros queráis. O sea, si quieres empezar a organizarte ya mayo y empezar el bullet en mayo, ¿por qué no? Empieza el bullet en mayo, no hay ningún problema, la verdad. Y pues nada, aquí estoy dándole ahora los brillitos con el bolígrafo este que me encanta de Unibol, que por cierto, todos los materiales en plan así de papelería, de lettering, de dibujo y tal que me molan. Os lo dejo siempre en mi cuenta de People, que tengo allí una carpeta y estoy subiendo cada día pues allí mucho contenido en plan de cosas que me molan, que os puedo recomendar de arte, de películas, de series, de todo tipo. Así que os lo recomiendo un montón. Y pues nada, ahora vamos a seguir siguiendo, vamos a intentar seguir haciendo las cuadrículas que como veis me salieron distintas en algunas páginas, pero bueno. Yo lo intento, yo lo intento, que siempre me lío un montón con las cuadrículas estas en plan de hacer los días y tal. Pero también porque yo como que me enrollo haciéndola porque lo quiero hacer perfecto y al final siempre hay una manera que, yo qué sé, por ejemplo ahí he dejado como dos huecos en ese y siento que están raros los cuadros, pero bueno. Voy a intentar hacerlo la próxima vez mucho mejor, os lo prometo, pero bueno. También he de decir que esta manera en la que yo me organizo, como los días de los meses y de las semanas, que está yendo así con cuadritos, yo creo que es súper simple porque es que yo siempre que entro a Pinterest a buscar como inspirazao o sigo algunos study grammars en Instagram o YouTube, veo que se lo curran demasiado, loco. Y es como, yo cuando me lo curro demasiado también es decir, no sé si os pasa, que me da pena usarlo y es como me siento mal si escribo mal ahí, le tengo que echar un borronazo de Tipex porque siento que los estropeo, entonces por eso también lo hago tan simple, chicos. Si queréis y pues si os mola ponedme abajo en los comentarios si queréis que haga pues un mes en lo que lo haga súper, súper, súper mega hipercurrado. Y si veo que tiene mucho apoyo, si lo ponéis en los comentarios y le dais like y tal, pues lo haré el próximo mes que será el mes de, esperate, enero, febrero, marzo, abril, junio, julio. No, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. ¿El mes de junio? Dios, es que tengo una liada con los meses que lo flipas, pero bueno, que si veo que el mes de, como de junio, pues, o sea, si veo que en los comentarios hay mucho apoyando que queréis uno súper currado, pues el mes de junio a lo mejor lo hago súper currado, quién sabe. Y me animo, que por ahora no lo he hecho, pero a lo mejor quién sabe, también ahora, porque es que yo de chica me lo curraba como, intentaba currármelo, me acuerdo cuando empecé, y como que eso, me daba cosa o no me gustaba porque era demasiadas cosas la que tenía, pero bueno, a lo mejor ahora si lo intento me sale de otra manera. Dios, siento que hablo muy raro en estos vídeos y no sé si me estaréis como entendiendo bien lo que digo. Espero que sí, por favor, decidme en los comentarios y si no, intento expresarme mejor. Y bueno, como veis, he hecho esta manera de plan del primer cuadrito amarillo, naranja, rosa, morado, azul, verde. Así como el degradado de los colores pasteles, ¿vale? Y no sé, me gusta mucho, que por cierto, también una cosa que a lo mejor no sé si os habéis dado cuenta, pongo seis cuadritos por semana en vez de siete, porque el fin de semana, en realidad para mí es como si fuera un día, porque me pongo más vaga y pues me pongo mejor en un cuadrito lo que quiero hacer en todo el fin de, porque son dos días y pues así tampoco como que gasto en hacer dos días más y todo ese rollo, que también normalmente el fin de semana yo lo ponía en plan dos días, en plan sábado y domingo, y me ocupaba mucho espacio y no me lograba pues que me cupiera, me cabiera todo en una hoja. En plan siete se me quedaba como irregular y no me molaba. Entonces, de esta manera, me gusta mucho más, porque he de decir que el anterior mes, el abril, tío, siento que lo he organizado de una manera tan desastrosa. O sea, está bien el concepto que tenía de en una hoja me tienen que caer toda la semana, pero es que no me gusta. Esta manera la veo más limpia, más como fácil de llevar. No sé, no sé, no sé. Yo la veo más ordenadita de esta manera y creo que estoy progresando bien en el bullet journal y creo que esta sería como la manera definitiva, en plan seis cuadritos de esta manera y ya pues luego alrededor podemos decorarlo como nosotros queramos. Creo, creo, amigo, creo. Como siempre, todo lo que estoy diciendo en el vídeo es bajo mi punto de vista y mis gustos y tal. Si vosotros queréis opinar podéis hacerlo en los comentarios, me podéis también dar como consejitos, ayudas y tal. Y pues nada, con el marcador que veis que estoy utilizando para marcar es el Sakura Micron 08, o Micron 08, que veo que es súper popular en el tema del lettering y yo lo tenía como para entintar dibujos y lo sigo utilizando para entintar. Es como tipo rotting, para que me entendáis si no sabéis que es un Sakura Micron. Pero bueno, la verdad que está ya muy, 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 muy viejito y pues nada, cuando me gaste los Sakura utilizaré más los Faber-Castell que me regalaron por Navidad, que también molan mucho y son de este estilo. Y pues nada, seguimos por aquí con los subrachadores, que por cierto, ¿veis que traspasan un poco los Estabilo Pastel y así los Estabilo todos? Que lo único que me molesta de estos subrachadores porque luego los colores son súper bonitos, pero traspasan un montonazo, amigos. Pero mucho. O sea, no tanto. Es como las gotitas esas que dejan al final, ¿qué veis? Eso es lo que me molesta porque eso es lo que se traspasa y luego deja manchas. Pero bueno, como son manchas de color pastel, tampoco nos vamos a quejar porque son bonitas, ¿no? No sé. Bueno, aquí estoy ya terminando de poner todos los días y es decir que cuando terminé pues esto de hacer las cuadrículas estas, pues me puse a buscar en internet, en el internet, en el Google Chrome, me puse a buscar pues qué días sabía que había importantes en mayo porque yo he de decir que en mayo creo que no tengo ningún día importante, en plan cumpleaños ni nada. Tengo por aquí... Esto que vais a ver, si sois de México, a lo mejor lo entendéis. Si no, pues puede que no. Yo no soy mexicana de decir, pero lo vi en internet y digo ¿por qué no? ¿Por qué no ponerlo ahí? Que era algo de un día especial que hay en México y me hizo gracia, la verdad. O sea, no es que me hiciera gracia, pero quería como poner un gorrito mexicano ahí. Porque a mí es decir que soy muy... O sea, no soy fan, sino que me gusta mucho y me gustaría informarme más sobre la cultura mexicana y tal porque es decir que yo, enamorada de su comida estoy, enamorada de lo bonito que también es ese país lo estoy. Me encantaría viajar a verlo también, obviamente. Y pues nada. Ah, también el día 4 puse aquí un usable de Star Wars porque es el día de Star Wars, para recordárselo a mi hermano. Luego el día del orgullo friki también es el día 25, que es decir que yo esto no lo celebro, pero bueno, me pareció curioso. Y pues nada, hasta aquí estaría ya nuestro Bullet Journal de mayo. Espero que os haya molado, espero que os inspire a vosotros a hacer el vuestro que ya me va tocando porque estamos ya a más de la mitad de mes. Y pues nada, ya sabéis que si os ha molado este vídeo de Bullet Journal, dadle un buen like, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y así pues podrás ver los próximos meses que haga y tal. Y si queréis más vídeos relacionados con Bullet Journal o Lettering, ponedmelo abajo en los comentarios. Y pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!